Cientos de clientes de Ford se manifestaron este lunes en Tailandia, frente a las oficinas de la empresa automotriz, para denunciar los defectos en el sistema de engranaje que presentan algunos automóviles. Los asistentes, que portaban pancartas en las que se podía leer mensajes como vergüenza de compañía y lucha por los derechos de los consumidores, urgieron al primer ministro tailandés, Prayuth Chanotcha, a intervenir para buscar una solución. Los clientes alegaron que algunas unidades presentan fallos en los sistemas de transmisión y expusieron además una serie de peticiones al Centro de Quejas Públicas del Gobierno y a la Oficina de la Junta para la Protección al Consumidor. No es la primera vez que los clientes de Ford se manifiestan por las supuestas irregularidades de la compañía automovilística. El pasado 31 de agosto aparcaron sus coches frente a la Casa de Gobierno en señal de protesta. Ford afirmó entonces que estaba trabajando con la Oficina de la Junta para la Protección al Consumidor como mediador y reconoció que no tenían garantías de poder reembolsar el coste de las reparaciones a los clientes.